bienvenidos sean todos y todas aquí nuevo videito muy interesante ahora vamos a mirar cómo quitarnos nuestras uñas me imagino que todo el mundo sabe pero yo les voy a mostrar mi manera para mí es un poquito más rápido de esta manera si una clienta me llega quiere que le quite las uñas yo así lo haría así que comencemos con mi punta carbide estoy tratando de cera punta carbide cera cerámica perdón estoy haciendo una línea para poder dividir mi uña y cortarla hasta donde está el ras de mi uña natural que ya está crecida entonces estoy tratando de medir hasta ese punto y cortarlo ahí se los muestro que más o menos yo le medí para no cortar de más para no lastimarme mi uña entonces aquí comienzo a rena a rebajar lo más que se pueda el acrílico con mis punta en revoluciones medianas con mucho cuidado de no llegar a la zona de la uña natural y tratando sólo de rebajar lo más posible el acrílico que pueda para que quede muy delgadito y poner a remojar en acetona es lo que estoy tratando con mi punta como pueden ver limo 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 demasiado para poder llegar lo más posible hasta la uña natural pero sin sin totalmente rebanarme pues lo que es mi uña yo misma a ustedes mismas ahí van mirando cuando su acrílico está delgado por eso por eso siempre siempre hay que tratar de hacer nuestras uñas delgaditas chicas para que a la hora de que nos tengamos que quitar el set o tengamos que quitárselo a alguien más no tengamos que batallar porque están gruesas yo muchas veces se los comento a mis clientas y pues muchas insisten en que quieren sus uñas muy gruesas aquí lo que sigo haciendo es rebajando rebajando después de que rebaje mis 10 deditos mis 5 deditos perdón continuo con otra ronda de rebajar de rebajar lo más que se pueda para que no me quede mucho tiempo en en mí para que no me quede perdón mucho tiempo mi manita en la acetona esta punta es muy buena porque no se calienta y no te calienta tu uña ni se calienta la punta y te ayuda muy bien en este paso porque así no nos quemamos ni quemamos a nuestra cliente aquí en este caso me lo estoy haciendo yo pero si fuera una clienta en lo que le tengo remojando una manita le estoy limando la otra y así viceversa hasta que se termine el trabajo yo una yo he quitado varias y una vez lo que menos que me he tardado con una clienta que las tenía muy delgaditas perdón chicas este lo menos lo menos que me tarde fueron 15 minutos chicas la ella las traía delgaditas y este y lo que porque como les dije mira aquí vamos a usar la acetona 100% pura y yo uso este platito aquí pongo la acetona y ahí meto una manita en lo que ella metía una manita a remojar por el lapso de cinco minutos yo le estaba limando la otra y así sucesivamente en lo que sacaba una mano metía la otra yo uso la misma acetona en las dos manos no uso dos platitos me saco una mano del platito meto la otra yo siento que así ahorro un poco de acetona en vez de estarle poniendo los algodones en algodones empapados envueltos en aluminio me ahorro el acetona y me ahorro el aluminio y lo meto ahí al final tiro este acetona porque ya está sucia lo tiro doy dos remojadas como pueden ver aquí esto tienen que trabajar muy rápido con su empujador chicas muy muy rápido y después volver a meter y volvo otros otros 10 perdón otros tres minutos más o menos ya no ocupa tanto porque ya está muy delgadito como tres minutos lo metí otra vez lo saqué y le volví a dar con el empujador y desde ya después de que doy con mi empujador ya veo que estoy muy muy cerquita de mi piel entonces lo que hago es darle con el río en revoluciones lentas chicas como siempre lo he mencionado no tengan miedo a su maquinita úsenla despacio no tienen que usarla recio como pueden ver vamos mi vídeo está muy muy adelantado y este ahí se mira como el grano va dando muy despacio estas tengo grano mediano porque lo que quiero es rebajar un poco el acrílico lo más que se pueda chicas y estoy tratando de darle en solamente en la zona donde yo miro que hay acrílico no en la uña natural si ven mi dedito manchado chicas es que me corte un cuerito y me lo corte de más y me puse violeta yo todo puro con violeta soy no sé obsesionada con la violeta aquí después ya después de haber limado voy a dar con el buffer o con la esponja esponji de organic y bueno van a darle con una lima de 220 220 de grano fino para que la tratemos de dejar lisita disculpen que vayan quedando feitas pero es lo que queremos limpiar de nuestro acrílico y pues es inevitable no manchar nuestra demás mano aquí lo que voy a hacer es cuadrar mis uñas porque lo que voy a hacer es que me voy a poner gel gel gelich en mi uña natural y este y voy a cuadrarlas para que tengan una forma presentable y en lo cuando ustedes van a limar una uñita natural tienen que dar la lima hacia un solo lado no pueden ir y venir como en la uña acrílica porque la uña natural solamente se le da para un solo lado si no hacen grietas y se pueden cortar solo tienen que limar hacia un solo lado hasta terminar el el tamaño que ustedes quieren o la forma que ustedes están buscando aquí voy a limpiar con mi alcohol y acetona para deshidratar la uña muy bien lo que voy a hacer es empujar y limpiar con mi empujador pero también a la vez quiero deshidratar la uña porque voy a trabajar con el gel polish no les muestro en este videito mi el paso a paso porque ya estaba muy largo no les muestro mi videito este como aplico el gelish pero si ustedes quieren que lo haga hago un videito pero tengo uno donde ya les muestro como lo hago se los dejaré en la cajita de descripción por si gustan pasar a verlo aquí lo que voy a hacer es limpiar mi zona de cutícula como siempre se los he mencionado como si fuera hacerme un set de acrílico pero esta vez haré gelish con esta puntita que viene de nuestras cajitas cuando compramos nuestro drill es la que estoy usando para limar muy suavemente mi uña natural y limpiar a la vez toda la pielecita muerta que tengo ahí como pueden ver se está viniendo muy fácil sin necesidad de que la ponga en revoluciones muy altas y sin presionar como pueden ver ahí ya es de lo que rebaje de la uña es un pedacito de uña lo que quité de lo que ya yo había rebajado de mi uña como ahí ven también ahí hay y lo tengo que quitar antes de poner el gelish porque si no queda muy dura con el gelish si aplicas el gel y si no lo cortaste esa partecita queda dura y la tienes que limar vuelvo a pasar el buffer para limpiar mejor mi uña por si quedó alguna partícula de el pellejito que queda pegadito por ahí vuelvo a pasar el buffer para limpiar mejor y limpio con el alcohol y acetona con el líquido o pueden ustedes limpiar con un con un con el líquido original que es un sanitizer y así es como me quedaron chicas ya con el gelish usé un scrap un dulcecito de scrap que usé en mi otro vídeo y pues ahí las manitas de mi niña metichilla bueno chicas espero les haya gustado saludos y bendiciones a todas